¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Downtown Center No creo que se va a estrenar en marzo como se supone que decían Vuelvemos al cine Pero bueno De hecho ahorita voy a ver si le doy la vuelta como a esta parte Pero no, ni el broma, ¿no? De hecho vengo de ese lado, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver el recorrido mientras Se supone que el Cinemex, porque ahora va a ser un Cinemex Iba a ser aquí, pero ya no Incluso el New World está medio Sin acabar Huele a detergente en toda esta zona Por el tremendo lavado Ahí se ven las grúas De que pues ahí está todavía Y por si alguien no sabe dónde está, pues aquí está la dirección Y también hay una cómera ahí O sea, digamos que desde allá para acá Es la Beatriz Card Es como si vinieras de Angelopolis, de aquí para allá Y pues no No, no, no Y por si tenían más duda, pues aquí está Contra esquina Sonata, pero pues lo mismo No, no creo que vaya a estrenarse Pero pues bueno Ahí está el ADN que tampoco terminó de inaugurarse Pero bueno, supongo que es más difícil, ¿no? Eh, al menos si le hacen algo de Oye, hasta allá al fondo se ve la Malinche A ver, ahorita vamos a ir de ese lado de la calle Para ver cómo está Hasta aquí el recorte No sé por qué estoy haciendo esto, pero es que me llama la atención Que pospongan tanto una construcción Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Gracias Oscar por la bici Nervioso grabando por acá Porque, ay, ya casi me caigo Estuve bastante nervioso Grabando por acá Porque una vez en la que hice también un video Por aquí ya me estaban diciendo cosas Pero me fui caminando por la autopista Por eso Bueno, como sea Pues no se ve como para cuando el Downtown esté ya Listo Aunque le hubieran dicho que para Marzo Pero pues no va a estar para Marzo De hecho, pues ya voy por la calle Aledaña Y pues no Lo bueno es que ahí decía que próximamente, ¿no? Eh Y de hecho ya abrieron un restaurante por allá A ver, de hecho huele mucho A ver, vamos a ver cuál es Ah, eso es lo que huele el Arbis Ahí sí hubo como mucho revuelo Por eso Pero bueno, eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es vivir en el Downtown Pero pues ya Ya será un Kenda que no Hasta esa madre está cerrenta Ya ni modo Pues bueno Uy, no, eso no me gusta cómo se pone Bueno, pues ya Yo creo que va a ser todo por hoy Pues Pues Están excepcionados Pues puede ser que están bien A mí me da lo mismo Pero pues yo pensé que Para el encamino a ver de Marzo Ya iba a estar, si no Ya ni modo Pues a ver para cuándo Nos vemos en la próxima Que también con mis ánimo día Hasta luego Ahí con el Arbis Y el ADN El churrito, el crujito Adiós El track Desde acá se ve La torre de Rector ya De Seúl No más Así se ve que está bien Lejos O se ve muy cerca No sé Eh Da lo mismo Pues dale Ahora sí, adiós